Hola que tal, soy Karkajak. Como estoy viendo en el titulo, lo que voy a probar en este video va a ser hacer un graffiti con pasteles. Exactamente de esta marca, Faber-Cassel. Nunca había probado un graffiti con pasteles y, no sé, lo vi por casa y digo, quiero probar. Realmente no los he usado mucho mucho en el graffiti, pero no sé, la forma de usarlo es un poco difícil, mancha mucho, pero el resultado, no sé, me ha gustado la verdad. Os voy a enseñar un poco por encima que es color extra en la caja. Bueno, pues esta es la cajita que tengo de pasteles, es de la marca Faber-Cassel y trae 24 colores. Yo la tenía por casa, la verdad, no sé más o menos cuánto puede costar, pero no sé, en general están muy bien. Otro de los colores que me gustan, verdes, amarillos, no sé, un poquito de todo. Y yo en este caso voy a utilizar el azul, voy a utilizar este azul y este amarillo. Así que vamos a ver cómo queda. Bueno, y antes de empezar con el video quería deciros, como algunos sabréis, yo estaba en VDS, un crew internacional, que bueno, sigo estando en el crew, pero ahora tengo otro segundo crew, BPLC. Y bueno, quería dejaros por aquí abajo el Instagram, pues si os queréis pasar y eso. Y bueno, os voy a presentar un poquito a los integrantes del crew, para que los vayáis conociendo un poco. Si os gusta su graffiti, pues os voy dejando también por aquí sus Instagram, para que lo miréis y tal. Bueno, este es Coltan, te repito el hecho Coltan, y bueno, por aquí abajo os voy dejando el Instagram, ¿vale? Este es Coltan, este es Albi, este es Rope, que también tiene un canal de YouTube, os lo os voy a presentar. Y Taker. Bueno, os dejo por ahí su Instagram y su foto por si os ha gustado, ya sabéis. Vais para abajo y lo encontréis todo. Bueno, y dicho esto, vamos a comenzar con el video. Vale, he estado editando el video y me acabo de dar cuenta que os he dicho que en la graffiti pone BPLC, ¿vale? Y aparte, si estás interesado en entrar en el crew, lo único que tenéis que hacer es enviar un mensaje directo a la cuenta oficial del crew, que es esta. Y si no tenéis Instagram, pues me lo decís por aquí abajo y llegaremos como blanco. Ahora sí, os dejo con el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.